Saludos nuevamente amigos, soy TFGO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Aston Martin F. Juantin ya tiene un nuevo director técnico, se llama Mike Crack y bueno, como sabemos la escudería inglesa anunció recientemente al sustituto de Otmar Soft Nowhere un viejo conocido a la Fórmula 1 que procede de BMD y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Aston Martin F. Juantin ya tiene a su nuevo director de equipo Lorenz Stroll encontró a su nuevo hombre de confianza para su proyecto luego de la salida hace ya más de una semana de Otmar Soft Nowhere un hombre de la casa durante más de una década que ahora presumiblemente pondrá rumbo a la escudería alpine luego de que Marcin Budkowski dejara recientemente su cargo de director ejecutivo y bueno, el sustituto pese a los rumores no es el polaco sino otro hombre con experiencia en la Fórmula 1 llamado Mike Crack como sabemos este luxemburgués se reincorpora así al Gran Circo al que se unió por primera vez hace 21 años en 2001 cuando fichó por el equipo Sauber luego de estar 3 años como ingeniero de BMB y bueno, en la escuadra suiza se mantuvo como analista de datos hasta el año 2003 cuando pasó a ser el ingeniero de carrera Felipe Massa hasta el año 2005 cuando el brasileño fichó por escudería Ferrari para sustituir a su compatriota Rubens Farriquelo como compañero de Michael Schumacher de cara a la temporada 2006 posteriormente llegaría a su mejor etapa en Sauber cuando pasó a ser ingeniero jefe entre los años 2006 y 2008 un tiempo en el que el equipo se asoció con BMB que volvió a aparecer en su vida y bueno, en 2009 Crack saldría al equipo antes de un inicio de temporada que no sería particularmente bueno para la escuadra suiza pese a las expectativas que mantenían Crack por su lado recaló la Fórmula 3 hasta volver a la firma automotriz alemana donde se mantuvo desde aquel entonces Crack pasó esta última etapa por diversas áreas del deporte motor especialmente en BMB marca la que regresó en 2010 para ser ingeniero jefe en el Campeonato Mundial de Turismo, o sea el DTM y que supervisó varios programas de la firma Bávara de la Fórmula E, el IMSA y el GT de 2014 luego de terminar siendo jefe de ingeniería en las competencias, pruebas, operaciones y organización sin embargo también estuvo en Porsche durante un breve periodo en 2013 preparando el 919 Hybrid que tanto bueno éxito le dio en la categoría del MP1 del Campeonato Mundial de Resistencia a la FIA bueno, con toda la experiencia que adquirió más allá la Fórmula 1 en estos recientes años Crack se mostró bastante feliz por volver a la que fuera a su casa y bueno, esto fue lo que él dijo Aston Martin es una de las marcas automovilísticas más grandes del mundo y que me han pedido que tenga un papel de liderazgo en el camino hacia el éxito de la Fórmula 1 es un desafío que planeo aceptar con energía y entusiasmo he estado trabajando en el automovilismo durante más de 20 años y trabajé en Fórmula 1 con Sebastián Betel en 2006 y 2007 cuando yo era ingeniero en BMW Sauber y él era el piloto de pruebas del equipo tengo un gran respeto por su velocidad y habilidad y será fantástico reunirme con él bueno, Lance Stroll también es un piloto realmente rápido y talentoso con 100 grandes premios en sus espaldas tengo muchas ganas de trabajar en estrecha colaboración con él el equipo de Silverstone bueno, donde está obviamente la fábrica Aston Martin siempre me ha impresionado está lleno de gente talentosa del mundo de las carreras la cultura y los valores son los que requieren para tener éxito en el motorsport yo lo sé y mis nuevos compañeros de Aston Martin también lo saben trabajaremos increíblemente duro queremos ganar y juntos lo haremos bueno el presidente Aston Martin o sea, Lawrence Stroll se refrendó este fichaje del equipo y bueno, esto fue lo que añadió ganar en la Fórmula 1 va de unir los mejores esfuerzos de todas las personas pilotos, ingenieros, mecánicos, etc. y Mike es perfectamente capaz de hacerlo estamos contratando gente nueva y brillante la construcción de la nueva fábrica está funcionando muy bien tenemos una tenemos una una lista fantástica de excelentes socios y patrocinadores estamos a punto de embarcarnos en la segunda temporada de nuestro plan de 5 años cuyo objetivo es ganar el Mundial Mike desempeñará un papel de liderazgo comunicándose con Martin Wittsmar y dirigiendo nuestras funciones técnicas y operativas bueno y por último Martin Wittsman quien es el ex director de McLaren y director del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone desde hace ya unos meses también celebró esta llegada Mike Crack es la persona correcta para ocupar el puesto director de equipo moderno y dinámico que trabajando con nuestros nuestros otros líderes senior bajo la dirección general de Lawrence y mía así como nuestro personal cada vez mayor de cada vez mayor de empleados calificados y comprometidos conseguirá el éxito en la fórmula 1 que estamos dedicados a lograr y con esto me despido adiós comifuera chao